bueno chicos en este tutorial les voy a enseñar pues cómo poder pues entrar a facebook que a veces no deja entrar vale y en este vídeo les voy a enseñar algunas soluciones vale lo que tienen que hacer es ir a ajustes vale aquí en esta parte vale una vez que estamos en ajustes vamos a las aplicaciones y vamos a buscar facebook vale vamos a buscar la aplicación de facebook estará por aquí vale vamos a estar buscando un rato para encontrar la aplicación de facebook una vez que una vez que encuentre en facebook vamos a pulsar en la aplicación de facebook y lo que tenemos que hacer es ir a la parte donde pone almacenamiento y vamos a borrar caché vale una vez que estemos aquí lo que tenemos que hacer es borrar caché vale borramos caché y una vez que borramos intentamos entrar a facebook para ver si nos deja y si sigue el problema no no te funciona este método yo te recomiendo que desinstales la aplicación y la instales de nuevo o también puedes actualizarlo a lo mejor no te deja entrar porque no tienes la versión más reciente por lo que yo te recomiendo que busques en play store que a veces no tienes las actualizaciones automáticas y puede que no te deje buscas facebook en el buscador y lo actualizas cuando sea necesario en mi caso lo tengo actualizado yo no tengo ningún problema al entrar a facebook vale y si no te funciona tampoco este método pues intenta apagar tu dispositivo y encender lo de nuevo ya que el móvil presenta problemas si no lo apagamos o sea lo que tienes que hacer es vamos aquí y vamos a la parte donde pone nuestra el apagado como estáis viendo le puso aquí y le das en apagar vale o también puedes mantener pulsado pero en mi caso no se puede porque tengo otra función vale y esto es todo si te ha gustado el vídeo ya sabes se agradece que te suscribes a este canal y compartir este vídeo con alguien que pueda que pueda necesitarlo adiós